Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Moreno y vamos de inmediato con información de último momento y es que se confirma la muerte del brujo mayor y hay información sobre lo que está ocurriendo. Vamos con imágenes de este hombre que se convirtió en un ícono, sobre todo en el país azteca y México por sus predicciones. Vamos a decirle lo que sabemos hasta ahorita sobre este caso y es que muere el brujo mayor, una muerte que ha conmocionado a la comunidad mexicana. Recientemente se ha reportado el sensible fallecimiento de este personaje, el brujo mayor de México a la edad de 84 años. Su muerte se produjo de manera inesperada. La noticia comenzó a correr muy rápidamente a través de las redes sociales. Incluso fue el caso de la cuenta oficial del programa El Gordo y la Placa, donde colocaron dentro de la plataforma de Instagram una imagen mientras sostiene una carta del tarot para informar entonces este fallecimiento y decía descanse en paz. Además, dentro de la descripción de la imagen fue que la cuenta del programa de espectáculos de Univisión, vieron a conocer la noticia de este terrible fallecimiento del brujo mayor de México, quien predijo el destino que depararía a varios políticos y famosos o eso era lo que él decía lograba hacer y que le adjudican. Importante también destacar que dentro de la descripción de la imagen, como les decía, ponía la cuenta del Gordo y la Placa decía, fallece el brujo mayor a los 84 años, quien por década predijo el destino de famosos políticos en México. Enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares. Se puede leer dentro del pie de la imagen que postearon hace unos minutos en las redes sociales. Importante también destacar que este hombre conocido como Antonio, o su nombre real, era Antonio Vázquez Albas, mejor conocido como el brujo mayor, partió a los 84 años, esto según informa también el portal El Universal. Y es que en todos lados se está hablando de esta noticia el día de hoy porque Antonio Vázquez Albas, conocido Alba, conocido como el brujo mayor, era definitivamente un ícono en México y otras partes del mundo, donde acumulaba a miles de seguidores quienes lo seguían por sus predicciones y por su aparente arte y manera de acertar lo que iba a ocurrir en el futuro. También hay quienes dicen simplemente se trataba de un charlatán y que no creían en nada de lo que él decía, como algunos de los comentarios que ustedes están colocando en esta hora a través de Mundo en Nao. Por otro lado, el medio Dallas News aseguró que aparentemente Antonio Vázquez falleció este jueves 18 de mayo después de haber presentado un paro respiratorio, pero dicha hipótesis todavía no ha sido confirmada. El mismo medio señaló que el brujo mayor de México fue muy conocido por sus predicciones que abordaban diferentes temas de interés para los mexicanos, entre ellos la política y el mundo del entretenimiento. Dallas News reveló que el astrólogo falleció, como les decía, el jueves 18. Según el portal, citando la muerte del brujo, ocurrió a las 2 pm del día de ayer jueves, mientras se encontraba en su apartamento ubicado en Ciudad de México. De inmediato las condolencias comenzaron a aparecer dentro de diferentes redes sociales. Incluso artistas se han pronunciado sobre el fallecimiento de este hombre, quien era un ícono de la predicción. Ustedes también allí colocando sus comentarios a esta hora, cuando estamos completamente en vivo, llevándoles detalles a través de Mundo en Nao sobre lo que se supone es la poca información que se tiene hasta esta hora sobre el fallecimiento del brujo mayor de México. Un ícono, como les decía, en todo lo que tiene que ver con el tema de las predicciones. Muchos incluso dicen que amados por miles y también hay otros quienes no estaban de acuerdo con las predicciones del brujo mayor, que ustedes lo están viendo allí en pantalla. Les repito, esto es información de última hora, en pantalla completa, la fotografía que marca la noticia del momento y de la que se está hablando en todas las redes sociales. El fallecimiento a los 84 años del brujo mayor de México. Su nombre real era Antonio Vázquez Alba. La información que se tiene o que se sabe todavía es muy poca. Solo el medio de comunicación Dallas News ha dicho que al parecer la razón de la muerte tiene que ver con complicaciones respiratorias. Sin embargo, repetimos, esta información no ha sido corroborada, no ha sido confirmada ni por Mundo en Nao de manera independiente ni tampoco por ninguna fuente oficial. Dice este mismo medio de comunicación que sería el día de ayer, 18 de mayo, día jueves, cerca de las 2 de la tarde, en su apartamento de Ciudad de México, donde habría fallecido por, presuntamente, complicaciones respiratorias. Una muerte inesperada, una muerte que no se imaginaba ocurriría y que finalmente llegó el día de hoy. Dice alguno de sus comentarios. Nosotros vamos a continuar monitoreando todo lo que ocurra con este caso. Le estaremos dando a conocer todos los detalles por Mundo en Nao. Yo soy Carlos Moreno, reporta. Gracias por siempre estar en nuestra sintonía llevándoles detalles de esta muerte a la que muchos están dando seguimiento del Brujo Mayor de México, en pantalla completa. Allí lo ves. Famosos. También ya se han pronunciado sobre esta muerte, enviándole palabras de condolencia y un mensaje de que descanse en paz. Por acá leo alguno de sus comentarios y dice, se murió. Pensaba ir a verlo para que me adivinara si voy a tener una segunda oportunidad con otra chica. O de plano estoy salado porque desde que me separé no agarro nada. Alguno de los comentarios, como les digo, bien dividido. Rebeca dice que se fue al infierno o que a dónde iría. Otras personas por acá dicen que paz a su alma, mientras que hay otros de sus comentarios acá a esta hora diciendo que no es posible y que ya era hora. Dice, no, pues ya se fue al infierno o a dónde iría. Alguno de los comentarios de ustedes a esta hora, cuando son exactamente las 12 y 30 del mediodía, hora de Florida. Repetimos, muere el Brujo Mayor de México. Hace unos minutos se confirmó la noticia y se dieron detalles de cómo habría presuntamente muerto. Entre las especulaciones se dice que fue por problemas respiratorios que murió en su apartamento, ubicado en Ciudad de México. Muchísimas gracias. Continuamos monitoreando la noticia y en vivo por acá, por Mundo Nada.